en formato FORTRAN y los coeficientes que yo genero aquí solamente me sacan los valores mensuales un archivito de los valores mensuales de las variables posteriormente utilizo un programita que se llama NUCLEAM también desarrollado por los australianos estos dos y esto me genera mis variables climáticas las que conocemos si yo interpolo solamente las temperaturas y precipitación solamente puedo generar las 19 variables climáticas pero si interpolara la radiación si interpolara la radiación y la evaporación podría generar estas otras más o menos como 10, 12 variables adicionales que están relacionadas con la radiación y con la evaporación entonces nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? mi idea era interpolarlo por periodos entonces me agarró el doctor Osvaldo y me dijo no, pues yo quiero también actualizar y completar todo el siglo XX entonces empecemos por ahí Angelita órale, vamos a empezar por ahí y eso fue lo que hice y se actualicé estas variables climáticas que existen para México en un periodo que cubre todo 1910 hasta el 2009 ay, yo tenía una diapositiva sobre esto pues ya no y como les comenté les comentó Enrique también existían otros productos ya generados para México como HICMAS pero bueno, WorkClean las que generó mi, perdón mi gurú y otro señor que se llama Sáenz Cuauhtémoc hicimos una comparación era muy difícil compararlas porque cada una representaba diferentes periodos o sea, el mío es un periodo grueso de todo el siglo XX y ellos 1950 al 2000 el otro de 1960 al 90 pero bueno, ya señalamos esto en el paper y la idea es que hicimos una comparación con un análisis de funciones discriminantes para ver las diferencias entre cada una de las de estos dos estos tres grandes grupos y en general la mía representa condiciones un poco más secas y frías que las otras coberturas y sigue ahí la pregunta entonces, ¿cuál vamos a usar? y sigue ahí entonces sí, generamos estos periodos y dice ahí como si yo tuviera mucho tiempo me puse a generar mis mis periodos climáticos que son el primero yo lo llamo 1940 que va desde 1910 al 49 otro periodo de 1950 al 79 que representa como al periodo de 1970 y del otro de 1980 al 2009 que es como lo que sería más o menos la actualidad aquí debo señalar algo muy importante el primer periodo este me preguntaron ayer ¿pero si hay información climática desde 1910? no, no hay sinceramente hay muy poca para México no sé cómo esté para Colombia porque esa es otra de las cosas aún en Colombia le entregan el promedio y muy difícilmente le informan la temporalidad que está representando para este primer periodo las temperaturas se interpolaron con 500 estaciones para todo México todo ese mapota que vieron o sea, Estados Unidos y Centroamérica y precipitación utilizamos un poquito más 80 pero a pesar de esto las estadísticas diagnósticas de Anusplin nos informan que este modelo no se nos está desviando tanto de la realidad entonces por eso lo seguimos considerando bueno y con y digo te estoy diciendo que no que el modelo no se está desviando tanto aunque tengas que ir a estaciones pero ahora que no pasa nada con tu agua como que lo que hay que desproyectar a los diferentes ciencias que tú generaste no pasa nada con la resolución pero no no debería ser un problema con un tipo de resolución en el momento ¿qué resolución? de los modelos o sea cuando hablabas con poquitas estaciones es que ahorita en la positiva de que muchas el modelo que había cuando tuviera un niño tenía más más poquitas estaciones y que en ese caso era mejor un tamaño más grande entonces teniendo pocas estaciones respecto de una temporada o más computaciones no pasa nada no no, no, no necesariamente la interpolación es para todos los píxeles que conforman México y le digo el modelo está también por píxel entonces tengo la información con las superficies de error estándar de que tanto se está desviando por píxel entonces es o sea tengamos en cuenta que estos son modelos y siempre van a tener error y por más que yo me desviva tratando de arreglar todas las estaciones de México siempre va a haber error ¿no? bueno y esto es como uno de los de los derivados adicionales con los periodos que hemos calculado las tasas de cambio anual en las provincias biográficas de México y también generamos unos mapas de tendencia Mankendel entre los periodos estos mapitas nos informan durante mis tres periodos cuál ha sido la tendencia en las variaciones climáticas si alguna de estas provincias tiende a un enframiento o tiende a un calentamiento porque recordemos ah, sí, sí perdón primero que todo existe evidencia de que el cambio de el incremento de la temperatura empezó más o menos alrededor de desde este periodo ¿no? algunos dicen 1980 otros 1970 pero más o menos van esta por acá y también en la cantidad de estaciones disponibles por periodo ese fue uno de mis eh decisiones entonces estos mapitas de Mankendel ah, tenía que repetir la pregunta algo así sí, pues bueno ya no estos mapitas de Mankendel como les digo nos informan las tendencias ¿no? porque recordemos que si dice la gente ay, se está calentando el planeta ay, se está cambiando mucho el clima pero esto sucede de forma eh o sea, no es global totalmente no se incrementan dos grados en todo el planeta sino que funciona eh es particular específico para una zona entonces por eso en este caso hicimos el análisis con las provincias biogeográficas y algo de los resultados porque es un trabajo que que sigue eh estos serían nuestros mapas de Mankendel mmm este sería del el cambio entre el primer periodo hacia el segundo periodo y aquí del segundo periodo al tercer periodo vemos que las así como lo que más se puede ver y para que lo entiendan las zonas que se han tendido como un cierto tipo de calentamiento es el el norte del país si esta es temperatura máxima estas son las tasas los valores las tasas de cambio que calculé entre los periodos para cada una de las provincias digamos aquí hay así a ver ¿cuál es yo? ah bueno aquí el altiplano sur del primer periodo al segundo periodo hubo como un un enfriamiento para esta provincia según lo que nos muestran nuestros datos ¿no? entonces eso es a lo que me refiero de que no necesariamente tiene que haber un incremento para una zona según lo que nos está arrojando el modelo pero desde 1970 al 2000 hubo se está presentando como una tendencia hacia el calentamiento una tasa hacia el calentamiento bueno así también hay otras zonas que son un poquito o sea que para Oaxaca o sea según nuestros datos de primero al segundo periodo se presentó una una disminución de la temperatura pero del segundo al tercero ya empieza a haber como un incremento en este caso en la temperatura máxima y tengo los ejemplos para las otras variables también temperatura mínima ay perdón uy no mínima aquí estoy mínima que la temperatura mínima si se comporta de forma diferente que la temperatura máxima nuestra sí ha tendido como en general hacia un a incrementarse en mis tres periodos y la precipitación es otro cuento o sea es mucho más variada siempre es más complicada de modelar y en a nivel o sea en todo México pues no podemos decir esto aquí se está está lloviendo más aquí se está lloviendo menos es es muy específico por la topografía tan compleja de México o bueno de nuestros países está lloviendo menos sí correcto parece que lo que indican los datos es que ha disminuido la precipitación en estos dos últimos periodos antes llovía más y ahora al parecer según lo que indica nuestro modelo es que ha llovido menos y esto es todo por mi parte preguntas no, no, no es la tasa de cambio las barras hacia arriba indican que está lloviendo más sí, sí pero del periodo uno al dos del dos al tres ha disminuido la la precipitación la tasa de cambio de la precipitación pero está aumentando menos rápido ah, sí, sí, sí pero está aumentando sí, está aumentando pero menos rápido exacto si fuera para abajo quiere decir que ha disminuido la tasa la tasa de cambio ha disminuido de los dos últimos periodos antes era más rápida antes fue más rápido el cambio de un periodo al otro en la precipitación o sea, aquí en el mapa tal vez lo puedan entender más fácilmente ¿no? recuerden los valores entonces este mapa es perdón durante durante en este caso del primer periodo al segundo periodo digamos hacia el desierto en la zona verde ha llovido más esa zona tiende a incrementarse porque es muy difícil de escuchar ¿sí? y si ven esa zona verde aquí o sea, llovido más pero hacia el segundo periodo se incrementó esa zona de precipitación ha tendido a llover más en esta zona y sería lo contrario con las partes azules no sé si quede más claro es el cambio entre el periodo 1 1940 con relación al periodo 2 y abajito sería del periodo 2 al periodo 3 ok entonces siendo así digamos la gráfica que tú muestras de tendencias la referencia es diferente ¿cierto? el incremento o la disminución no es bajo el mismo referente inicial sino es sobre el anterior periodo si es el mismo referente temporal lo que sucede es que son regiones del país entonces pues en esas regiones lo que haces promediar las diferencias de los valores de un periodo con el otro y en general salen positivas que eso se ve un poco contrastante con lo que aparece en el mapa que en algunos sitios tú esperarías que hubiera negativos pero la distinción es que han regresado los dos mapas vean que en este espectro casi todo es aumento entre este periodo y el anterior ¿si? solo el azul profundo está cercano del periodo dos al periodo tres es que en este mapa está el periodo dos y el periodo tres juntos pues si esa es la tendencia entre ellos casi todo el espectro es más lluvia poquito más 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 aquí vemos lo mismo que va de negativo punto dos a positivo punto cincuenta y seis en general el país está viendo más lluvia la cosa es que entre este periodo y este periodo si tomas una región está ligeramente menos más lluvioso es decir el aumento en lluvia es menor entre periodo dos a tres que uno a dos eso era ahora vea esas barras no sé dónde las tienes ahí están entonces esto es mucho más lluvioso de periodo uno a dos y esto es algo más lluvioso de dos a tres ahora porque no vemos casi nada de secar es porque es promedio promediado a través de regiones hay puntos hay zonas pero promediando a este nivel casi todo está más lluvioso el cambio de clima es bueno y todos debemos de salir a prender nuestros coches claro pero fíjate que esto tiene mucho que ver con lo que tú mostraste en el mapa de cómo se percibe la distribución o sea los colores y las escalas y todo son sumamente engañosos a la hora de que tú miras rápidamente el mapa sí pero ve si tú ves el mucho más lluvioso en el segundo mapa la cosa es que esto no va tan alto si lo pusieras en la misma escala entonces las áreas estarían más restringidas yo creo sí y además son periodos gruesos de 30 años de pronto si lo hago a nivel interanual tengo podría tener más detalle de cómo está siendo la tendencia durante los 100 años hasta que aquí estoy sacando esas tendencias por periodos que eso también como que hace un poco borrosa el detalle de la información yo quería preguntarte no esperamos no tenemos mucho registro que ha sido el siglo pasado pero no esperamos mucho cambio del primer periodo al segundo periodo por cambio climático debido al ser humano al menos pero del segundo periodo al tercero en teoría sí podríamos culpar un poquito más al menos con más certeza en teoría entonces ¿por qué se me ocurre que puedas juntar el periodo uno y el dos y comparar ese como un solo periodo versus el tres porque encima además casi no hay información ¿no? el primer periodo se me ocurre eso y otra ¿qué pasaría si compararas el primer periodo con el tercer periodo? como que ahí veríamos más las tendencias de cambio recientes ¿no? no teníamos mayores cambios en teoría si yo lo he hecho bueno no de esta forma ¿si se escuchó la pregunta? si yo lo he hecho y si se ve si se ve claramente el calentamiento una tendencia hacia incrementarse la temperatura en relación a la temperatura entre el periodo haciendo solamente la comparación entre el periodo uno y el periodo tres sobre tu otra comentario de hacerlo en dos grandes perdón dos grandes periodos ¿si? también se puede hacer así ¿sobre la media general? ¿la media general del? de todo el periodo de 1910 a 2009 sobre esa media ¿cómo han sido los periodos más calientes y más pequeños sobre esa media si para no tener que volver a interpolar todo mi periodo podría hacerlo así que no entiendo ahorita muy bien cómo es pero podemos discutirlo ¿y es que tú estamos alejando de tu análisis como decía también ¿eso quiere decir que en lo general no está habiendo un incremento global con base en eso? ¿entendices al incremento de temperatura o sea? si entre el segundo y el tercer periodo ha habido una tendencia a que incrementa la temperatura para México para algunas regiones provincias biográficas del país dentro de mis análisis sí señor ¿tienes alguna alguna mural? de la primera la primera que mostraste en el mapa donde se ve todavía de análisis son muy pocos son muy pocos y esta parte de Centroamérica porque usen menos estaciones o sea yo sé que Estados Unidos tiene muchísimo más control de calidad sobre sus estaciones pero utilicen muy pocas estaciones en este momento o sea porque bueno yo no sé tal vez sea como una excusa pero yo había trabajado durante seis meses en la depuración de las estaciones para México y cuando me presentaron al doctor Osvaldo él me dijo Ángela el clima no conoce de límites o sea no es que tenga hasta aquí va México entonces Estados Unidos cambia no tienes que incluir información para el norte y para el sur de Estados Unidos ¿no usaste datos del reino que se llama PES no utilicé unos datos que están ahorita no recuerdo muy bien el nombre pero los puedes descargar de forma muy fácil ya depurados ya organizados por meses que seleccionas la estación meteorológica te abre un mapita en Google te dice toda la información o sea fue si me fui por el lado más fácil en relación a Estados Unidos de utilizar lo que en ese momento podía manipular sin que me representara más trabajo porque si uno ve las estaciones de Estados Unidos en digamos solamente en WorldClim en 1001 WorldClim y tienen muchísimas más ¿no? y en relación aquí utilicé tanto unas de FAO que tiene a disposición un software de que tiene este acceso libre de la FAO y también las estaciones que el doctor Osvaldo ocupó que finalmente hace muchas pero por eso esto en relación para México la zona más confiable siempre es solo México como tal no 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 no